Si tengo que morir, querré que estés aquí Sé que tu amor me ayudará a encontrar el más allá Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor En la soledad reviviré los años de felicidad Para cruzar el umbral no deseo nada más Con tu perfume alrededor Moriré al lado de mi amor Me dormiré Mirándote El tiempo que pasó Jamás nos separó Él nos unirá En un rincón profundo de la eternidad A la hora del final No deseo nada más Con tu perfume alrededor Moriré al lado de mi amor Me dormiré Mirándote 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 Y noиче Frue liked Mirándote 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 En un rincón PERCINE Gracias.